Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración Para decirte cositas, muy bonitas corazón Yo sé que no hable que el mundo, amor no muere que me da Y sé que no hable cuando ayer, va creciendo más y más Y sé que noche con noche, va creciendo más y más Deja que salga la luna Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo Cuanto me debí el destino, que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida, toda te la entrego a ti Que me diste un beso, lo que nunca te pedí Yo sé que no hable el mundo, amor no muere que me da Y sé que no hable cuando ayer, va creciendo más y más Y sé que no hable cuando ayer, va creciendo más y más Deja que salga la luna Y sé que no hable cuando ayer, va creciendo más y más Y sé que no hable cuando ayer, va creciendo más y más